Mi amor, yo sé que tú llorarás y sufrirás ¡Suscríbete! Yo te di, yo te di todo mi corazón Pero tú me lo partiste en dos Y no lo querías Y sufrí y lloré lágrimas de soledad Y aún así siempre te quise amar De noche y de día Pero hoy has regresado ¿Quieres volver a empezar? Que no supiste mi amor valorar Y que te perdone Llorarás Cuando me veas Llorarás Porque otra ya ocupó tu lugar El que dejaste vacío Soy feliz Aunque no creas Soy feliz Porque ya vino A sanar Mi corazón herido ¡Suscríbete! 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 Pero hoy has regresado, quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdone Llorarás, cuando me veas Llorarás, porque otra ya ocupó tu lugar El que dejaste vacío Soy feliz, aunque no creas Soy feliz, porque ya vino a sanar mi corazón herido Llorarás 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 Revilla Records La marca de los éxitos La marca de los esxitos La marca de los esxitos Gracias por ver el video.